Ellos me quieren más atrás, les pide a los mamás atrás, me quieren más atrás, no quieren verme progresar, me quieren más atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Ellos me quieren más atrás, les pide a los mamás atrás, me quieren más atrás, no quieren verme progresar, me quieren más atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa lema, deja la lema, si Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Me humillaron, me utilizaron, me besotearon, pero más tarde son los lograron, desaceleraron con las suyas, pensaron, pero al final se equivoqué. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Si ellos me quieren más atrás, les pide a los mamás, me quieren más atrás, no quieren verme progresar, me quieren más atrás, pero no se les va a dar, me quieren más atrás. Si ellos me quieren más atrás, les pide a los mamás, me quieren más atrás, no quieren verme progresar, me quieren más atrás, pero no se les va a dar, me quieren ver atrás. Oye, oye, mira. Big One El productor de oro Bajando récord Suelves en el Ella más Ella más, yes